Gracias, gracias como siempre por toda la información. Bueno, la situación que se vive en el barrio de Once, una sana convivencia aparentemente, se tienen que poner de acuerdo, no queda otra opción entre los comerciantes y los manteros. Los había invitado a escuchar esta declaración de Héctor Medina, que él es el jefe del Programa Nacional de Langostas del Senasa. ¿Por qué? Porque es impresionante lo que está sucediendo con esta manga de langostas que ahora se suma también el problema de las tucuras. Parecen similares, pero son diferentes. Ahí estamos viendo imágenes de lo que está pasando. Por ejemplo, en la provincia de Córdoba, con esta manga de langostas que está directamente arrasando absolutamente con lotes de trigo. Hacía muchísimos años que en Argentina no sucedía algo así, pero aparentemente en 2015 comenzaron a llegar las langostas y lamentablemente cada año tenemos que hablar de lo mismo. Héctor Medina, bienvenido a Masinfo. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Un placer. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hacía tantos años que en Argentina no hablábamos de manga de langostas y ahora una manga de langostas que llega desde Paraguay y nos está afectando muchísimo a nosotros. Sí, efectivamente. Desde el año 2015 que volvió a resurgir esta plaga, que era la más importante en el siglo XX hasta la primera mitad del siglo XX, siglo XIX, considerado por muchos una plaga milenaria que está presente desde siempre, aparece en la Biblia y el Corán. Es decir, no es algo nuevo, lo que sí es una novedad porque durante 60 años no fue un problema. Entonces, desde 2015 hasta ahora, el resurgimiento que ha tenido es muy importante y no solamente para Argentina, vos lo decías bien, ¿no? Actualmente Argentina tiene una emergencia sanitaria, pero también lo tiene Bolivia, lo tiene Paraguay e incluso Brasil llegó a declarar emergencia por las mangas que estaban cerca de la frontera, que finalmente la logramos controlar nosotros, pero claramente esto demuestra que la langosta sudamericana es un problema justamente de toda la región. ¿Y cómo se la combate? Y además en época de pandemia, porque yo sé que ustedes desde el Senasa trabajan muchísimo, pero también incluso hacer ese seguimiento con el coronavirus en el medio no es tan simple. Bueno, exactamente. Hay como dos etapas, ¿no? Nosotros trabajamos siempre desde el Senasa en lo que se domina manejo preventivo. ¿Qué quiere decir manejo preventivo? Bueno, justamente prevenir que esto que pasó, que está ocurriendo, pase. ¿En qué costa eso? Vigilar, monitorear todo el tiempo, durante todo el año, las distintas zonas donde esta plaga está y hacer controles tempranos. El objetivo que tenemos es que esto no pase. Lamentablemente la situación es difícil, es crítica, porque no solamente tenemos lo que pasa en Argentina, sino también del otro lado de la frontera, y seguimos trabajando en ese manejo preventivo, pero lo más importante y lo más urgente es tratar de contener estas grandes mangas que están en distintas provincias de nuestro país, justamente para evitar que estos daños que ya contestamos, lamentablemente en Córdoba, como pueden ver en los videos, no sigan pasando, pero a la vez pensando que esta plaga va a seguir estando presente. Si no logramos cortar el ciclo, vamos a tener en la próxima generación todavía más langostas, ¿no? Entonces, esto del COVID claramente complica todo. Claro. Héctor, el tema de la temperatura también es interesante, ¿no? Para saber si la plaga puede ser todavía más grande o no. Bueno, exactamente. A medida que se vaya retirando el invierno y comience la primavera, van a aumentar las temperaturas y esta langosta va a empezar su etapa reproductiva. Una vez que se empieza a reproducir, deja de volar, pone huevos en el suelo, pero la cantidad de langostas que vamos a tener si no logramos controlar las mangas va a ser muchísimo mayor, ¿no? Porque esta plaga, otra de las características que tiene, además de ser una plaga migratoria y transfronteriza, es que tiene una gran capacidad reproductiva. Entonces, por eso que desde 2015, más allá de todos los controles y todos los esfuerzos que estamos haciendo, no solamente en la Argentina, sino también a nivel regional, da la sensación de que cada vez tenemos un poco más de langosta. Dan como miedo, ¿no? Uno ve toda la plaga esa y estamos viendo imágenes, digo, hay que bajarse de la camioneta en movimiento y saber que están ahí. Pero siempre decimos lo mismo, al ser humano no le hacen nada, son inofensivas para el ser humano. Destruyen lotes completos de trigo, a nosotros nada. A nuestra economía sí, vas a un productor. Exactamente, el riesgo está puesto en el sector productivo, en el sector agropecuario, lo que puede afectar a la economía. ¿Cuánto tiempo tardan en destruir por completo un lote de trigo? Bueno, lo que pasa con estas mangas es que van volando durante todo el día y es muy probable que parte de la población caiga sobre un cultivo, en este caso fue trigo, que nos ha pasado recientemente también en Alfalfa, por ejemplo, un santeado del estero, y causa un impacto muy fuerte en muy poquito tiempo. Controlar estas nubes es algo muy difícil, hay que tener una logística casi de relojería, hay que tener una comunicación, una combinación de factores que también se tienen que dar, por lo cual es clave un poco el trabajo a nivel local. ¿Y una se puede anticipar, Héctor, en ese trabajo? Digo, saber para dónde se dirige la manga después. Sí, desde Senasa con distintos modelos y tomando distintas condiciones ambientales tenemos esa capacidad de predicción, pero siempre destacamos lo mismo, es una capacidad de predicción muy a corto plazo. Nosotros podemos decir qué va a pasar mañana o quizás pasado mañana, pero qué va a pasar dentro de una semana es un poco más difícil, porque la clave siempre son las temperaturas y el viento. Siempre destacamos esto, antes que la plaga ingresó a cualquiera de las provincias o incluso antes que ingresó a Argentina, dimos aviso de que eso iba a pasar y eso nos permitió sentarnos con los actores, productores y provincias y ver cómo íbamos a intervenir, porque esto también hay que dejarlo en clara. Claro, perdón, en cada provincia hay una estrategia de intervención distinta. La manera de controlarla es parecida, pero como cambian los actores, la estrategia se tiene que ir adecuando a cada territorio. ¿Y en todos los países la manera de controlarla es similar y efectivamente se logra o simplemente hay que tratar de ver cómo se va solucionando en el momento y que pase la plaga? No, el objetivo es controlarla. De hecho, siempre destaco que nosotros terminamos de controlar las mangas que ingresaron en el año 2019 en marzo, abril y mayo. Es decir, hasta hace muy poquito tiempo terminamos de controlar lo que ingresó el año pasado y no nos dio mucho tiempo que recibimos invasiones nuevamente. Entonces, como es un ciclo constante, además de tener que estar vigilando nuestras propias provincias, nuestro propio territorio, porque también podrían darse foco en local. Entonces, es como un doble trabajo y es clave un poco también el trabajo regional. Héctor, y por último, ¿por qué cuando se ponen a descansar se agrupan todas? ¿Hay algo que eliminan en sus patas que hace que sea más atractivo para otra que viene atrás y se quede ahí? Exactamente. Ese movimiento en forma agregaria y conjunto se da por una feromona de agregación. Eso hace que el insecto se mueva en forma de grupo y de manera muy compacta durante todo el tiempo, ¿no? Es como una gran nube. Exactamente, es una nube. Cuando nos preguntan qué es una manga, es justamente eso, una nube de millones de insectos que se mueve en forma compacta y hace una misma dirección. Esa feromona que tienen entre ellas hace que se mueva en una forma de bloque y lo que produce es un gran daño cuando se paran en un cultivo, pero también es una ventaja a la hora de controlar, ¿no? Porque están todas en un lugar. Exactamente, el control se puede facilitar desde ese lugar. El tema es encontrarla y hoy por hoy con todo lo que está pasando a nivel mundial con el tema del COVID se complica todavía un poco más. Gracias Héctor por el contacto. Un placer. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Nos vamos a ir a la pausa. No se muevan de allí, ¿eh? Al regreso vamos a estar hablando de arte con Selena Chaturk. Todas las recomendaciones para este fin de semana en el blog de Jan Frencillo y además vamos a estar en vivo bien al norte de nuestra Argentina en la provincia de Salta. Pausa y ya estamos de regreso. Quédense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!